Las imágenes que ustedes verán es de un reparto marginal aquí en Santiago de Cuba a un costado de la Molinera. Este reparto con más de 24 casas en solo días desaparecerá porque Planificación Física quiere ejecutar un desalojo y en dónde quedarán estas familias necesitadas. Eso lo sabremos después del desalojo. En esta casita cuántas personas viven aquí en esa señora mayor con una nieta que hace el sereno, que hace el guardia, que cuando salga de su trabajo necesita un lugar para descansar. Me imagino. Los muchachos van a esperar a algún caso para que lo vayan. ¿Dónde? Para la guitarra. Cuidado la situación. Estas personas tienen trabajo. Estas personas son personas integradas. Cogelos ahí. Y hoy por hoy, hoy por hoy, quieren sacarlo de una casa humilde y moderna. Ella también tiene niños que están en la escuela y están en él. Los que no están aquí ahora. Mira lo que hay que hacer para medio que eso. Mira lo que hay que hacer para medio que eso. Para que conmigo nadie es un niño. Yo no voy a llevar que tengo un señor hasta después de allá. Ella también. Aquí hay una mujer con dos niñas chiquitas. Desde Santiago de Cuba, Yosmany Mayeta Labrada, periodista independiente, un trabajo realizado por la Unión Patriótica de Cuba. Y ya está. ¡Gracias!